Bueno, ¿cómo te llamas? Oriana Oriana, bueno pues aquí está en tu Buenos Aires que te aplauden mucho esta canción que te aplausos a Oriana muchas gracias a tu papá y a tu papá estamos muy emocionados de estar hoy aquí estoy de verdad disfrutando cada instante de cada momento es siempre muy esperado estar aquí con ustedes en Buenos Aires muy esperado la fuerza y el coraje que tiene el pueblo argentino eso lo llevamos todos están tanto por donde quiera tienen mucho coraje y a mí me gusta mucho ese coraje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!